Son manos de parería, las manos son todos los cariños, la mamá de la ventrilla, a las otras fuerzas sí. Tú eres tras de frances, la mezcla y con guitarra, La roca que firme en clases, gloria, música y amor. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Cantando soltas en la ley, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Gloria, música y amor. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Son cuáros de maravillas, cantando soltas en la ley. Gracias.